Aplauso sigue su curso habitual. Bueno, habitual es mucho decir porque la verdad es que no es muy frecuente que tengamos en nuestras páginas a un presentador como David Bowie para anunciarnos su último tema. Soy David Bowie y quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a mis amigos de España a través de este show de televisión española Aplauso y presentar mi último tema, Ashes to Ashes. Y se despide David Bowie con humor. En 1991 espero hacer una gira por Europa y esta vez estaré encantado de ir a España porque hace mucho tiempo que estoy deseando hacerlo. Adiós. Desde luego no le falta humor a David Bowie. Nos tienen sus planes para 1991. Bueno, hasta entonces pues nosotros seguiremos pasando páginas de aplauso. Gracias. Gracias.